Bueno, pues se relaciona con el de Claudia Sheinbaum, hay una operación y una producción abierta y directa que tiene en estos momentos Puebla como objetivo y pues creo que por parte de Adán Augusto creo que ha elegido a Mali, más o menos como persona que le pueda hacer el Puebla promocionar sus aspiraciones. Gracias por ver el video.